El día después, sí así es, estamos en el día después de la participación de Ecuador en las finales Copa Davis y ya tenemos inmediatamente, Dino, a los ocho equipos, ocho países clasificados a cuartos de final en esta competencia 2021. ¿Qué tal, Dino? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Kenny? Esta competencia se ha puesto muy interesante. El día después de, como lo dijiste, de la participación de Ecuador, pues ahora se definía este grupo, este grupo, ah, el primer grupo, ¿verdad? Se definía y pues las expectativas yo creo que llegaron como se esperaba. Así es. Antes de ir con el comentario, el análisis de lo que ha sido la jornada de hoy, enviar un fuerte saludo, un fuerte abrazo a Emilio Gómez, cumpleañero de hoy, ¿no? Exacto. Happy birthday, happy birthday, my brothers. Un saludo desde acá, desde Madrid. Estás aquí celebrando con tu familia. Tu papá está aquí, tu papi está aquí. Espero que continúes celebrando tu gran cumpleaños. Cumpleaños felices. Happy birthday to you. Y lo hacen las finales de Copa de Bies. Así que felicidades, ¿no? Claro. A Emilio Gómez y el equipo ecuatoriano empieza a retorno. Nos preguntan, ¿cuándo llega el equipo ecuatoriano de Ecuador? No. Se terminó ya la temporada 2021 para todos. Así que Emilio estará un par de días más acá en Madrid. Roberto Quiroz se queda aquí en España de vacaciones. Gonzalo Escobar va para México de vacaciones. Diego Hidalgo está volviendo hoy con el doctor Tayron Flores Pavón, el jefe médico, a Guayaquil. Cayetano March entiendo que se queda por acá. Y Raúl Luiber también creo que regresa el jueves. Entonces, esa es la agenda de nuestros tenistas en su retorno a territorio ecuatoriano ya con la actuación que todos conocemos. ¿Algo más a decir de Ecuador? ¿Pasamos ya a lo de la cuarta final? Yo creo que sí. Gran actuación. Bueno, gran actuación de Gonzalo Escobar, de dobles y Diego Hidalgo. Pues lo felicitamos por que quizás vamos a ver más a Diego Hidalgo en los dobles. Sí. Y bueno, ya lo hemos sacado acá. Hemos estado comentando en nuestras redes. Entonces, ya la intención de Diego Hidalgo en el 2022 es enrumpar su carrera al paso que hace algunos años dio Gonzalo Escobar. Exacto. Y Gonzalo Escobar también le está dando ese ánimo, ese empuje. No confundir, no van a ser pareja en el tour Gonzalo Escobar y Diego Hidalgo, al menos por ahora. Al menos por ahora. Gonzalo tiene su partner, que ha sido excelente, que es Ariel Béjar. Y bueno, Diego Hidalgo tiene que ver con qué partner se consolida para el 2022. Eso hay que aclararlo. Eso hay que aclararlo. Muy bien. Muy bien. Bueno, España y Rusia. Gana Rusia 2 a 1 en tres sets en el último partido, ¿no? El tercer punto, ¿no? Con drama esa clasificación y Rusia como primero. Y la mala noticia, digo yo, que España ha eliminado. O sea, el campeón reinante fuera y ya ni siquiera entra como segundo mejor ubicado, ¿no? Exactamente. Por la manera como se han clasificado estas tablas y estas posiciones. Era muy importante, ¿no? Los resultados de cada serie. Eso le ayudaba o no le ayudaba. Y en este caso, pues, Ecuador tuvo una buena participación. Les arrancó sets. Les arrancó sets. Puedo decir que Ecuador dejó eliminada a España, de cierta manera, ¿no? De cierta manera, de cierta manera. Porque le ganó dos sets, ¿no? Exactamente. Ganaron dos sets. Entonces, fueron muy discutidos todos los scores, quizás con excepción de uno, pero todos fueron muy disputados. Así que eso le costó, le pagó factura, pasó a factura. Ahora, pues, el equipo de España, pues, esperando ahora los resultados de las otras series, pues, queda eliminado porque avanzan otros. Estos son los seis equipos que avanzaron como ganadores de grupos, sus respectivos grupos. Exacto. Kazajitán, que lo vimos aquí en Madrid, Gran Bretaña, Croacia, Italia, Alemania y Rusia. Ahí están los seis ganadores. Y los mejores segundos, el mejor segundo, lo vimos aquí también, Suecia. Suecia. Y el segundo mejor segundo que entró raspando es el de Nova Joko y Serbia. Serbia. Ahí tenemos entonces a los ocho equipos. Sí. Y la buena noticia, al menos para nosotros, que nosotros nos quedamos en Madrid. Exacto. ¿Sí sabes cuál es, no? Sí. A ver, dígala, dígala. El uno y el dos del mundo van a estar aquí. Sí, viene acá a Madrid, viene Novak Djokovic, el número uno del mundo, viene aquí y quién sabe, aquí está el número dos del mundo. Así que hay la posibilidad de que veamos un encuentro así, ¿no? Así es. Bueno, este reporte, este trabajo lo realizamos ya desde justo antes que empiece la competencia, ¿no? Gracias a Renault, gracias a Telconet, Latam, gracias a Subtax, Guayaquilte de Club y Jazz Tennis. Entonces, estos son los cuartos finales y las ciudades y las fechas. Así que pongan atención, por favor. Esto arranca ya lunes 29, o sea, mañana. Mañana. No hay descanso. Nosotros andamos con una mala noche, unos sueños atrasados, ¿no? Totalmente, totalmente. Pero lo bueno, arranca mañana, pero en Turín. En Turín, exacto. Vamos a poder empatar nosotros porque el miércoles tendremos actividad en Madrid. Pero bueno, en Turín arranca mañana Italia-Croacia. Los locales ante Croacia. Exactamente. Espectacular, bonito partido, bonita serie. Totalmente, de acuerdo. Martes 30, Innsbruck en Austria, puerta cerrada. Gran Bretaña-Alemania, se verá por allá. Miércoles 1 de diciembre, en diciembre en Madrid. Aquí juegan Serbia, lo tendremos a Nova Yorko el miércoles aquí ante Kazajistán. Y el jueves 2 de diciembre Rusia contra Suecia. Los dos equipos que han estado aquí, ¿no? Exacto. Así que esos son los emparejamientos de cuartos, finales, las finales Copa de Luz. Exactamente. Y mañana llega aquí Serbia a entrenar. Así que horario de entrenamiento aquí mañana. Y Serbia está en el horario, ya está con las maletas, ya creo que están en el hotel, listos para avanzar. Bueno, así que bueno, yo creo que han sido jornadas de jueves, viernes, sábado y domingo. Cuatro fechas, ¿no? Cuatro jueves. Ecuador fue protagonista el viernes y sábado. Y lo bueno es que ha habido muy buena concurrencia de público, especialmente con los gobernadores de España. A full, te digo. A full, hoy estuvo. Hoy estuvo al máximo. Vimos esa línea de gente que estaba con sus entradas listos para entrar. Ojalá que eso no afecte, Dino, para los cuartos finales del miércoles y jueves, que ya no está España, ¿no? Exacto. Vamos a ver, ese será un gran desafío, ¿no? Exacto. Un gran reto para la organización, ¿no? De estas finales, ¿no? Exactamente. También, tú sabes, los tickets se venden por adelantado, pues yo creo que ya se han vendido la mayoría de tickets, pues, y creo que pues va a haber asistencia, buena asistencia. Ya para despedir, indicar que el formato, porque nos pregunto también, ¿qué pasa con Ecuador ahora? ¿Contra quién le toca? Tranquilidad, tranquilidad. Ecuador pierde, queda eliminado entre los primeros eliminados de los 18, así que hay que esperar algunos días para saber cómo va a ser el formato, ¿no? Exacto. Cuando conversamos con el placo Robert, él no lo tiene claro porque eso le han dicho, que en los próximos días parece que va a haber novedad y parece que volverían a los 16 mejores equipos del mundo, ya no 18. Entonces, esto alteraría un poco como sería, ¿no? Normalmente hubiera ocurrido que Ecuador, como perdedor en grupos mundial finales, juegue con uno que viene en ascenso. Exacto. Y defina si Ecuador se mantiene o si desciende. Pero bueno, hay que esperar entonces algunos días, me imagino que cuando ya termine este evento, ya anunciarán oficialmente cuál será el formato, ¿no? Exactamente. Yo creo que a semanas después ya tendremos en realidad, pues, con seguridad las declaraciones o la propuesta que hay en el ITF en respecto a cómo se va a jugar esta serie el año que viene. Bueno, estamos llegando al final de este reporte desde Madrid Arena. Si bien es cierto, el miércoles vuelve la actividad acá en Madrid. Nosotros vamos a hacer reportes lunes, martes, todos los días, ¿no? Todos los días, todos los días. Estén atentos, ¿no? Estén atentos, claro que sí. Bueno, vino. Hasta mañana. Hasta mañana. Chao. Chao. Hasta pronto.